¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en ZTE Blade V 2020. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima, y aquí pulsamos Fecha y hora, la tercera opción, y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción, Usar hora de la red, entonces pulsamos aquí y ya podemos cambiar fecha y hora. Con Zona horaria pasa lo mismo, desactivamos esta opción y ya podemos cambiar Zona horaria, ya está, salimos de aquí, los cambios ya están introducidos y como puedes ver aquí, la fecha y la hora ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!